Conoce el Apple Watch y obtén más información sobre algunos gestos y funciones útiles en WatchOS 10. Cuando recibas una notificación, como un mensaje entrante, sentirás un toque en la muñeca. Para responder de inmediato, levanta la muñeca. Luego, toca el cajón de apps para compartir tu ubicación, enviar un memoshi o un gif y mucho más. O bien, toca el campo de texto para dictar o escribir una respuesta. Si tus notificaciones se apilaron, puedes encontrarlas en el centro de notificaciones. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la carátula y desplázate por las notificaciones. Cuando hayas terminado, puedes borrar una de la lista. Para ello, selecciona la notificación que deseas eliminar, desliza el dedo hacia la izquierda y toca el botón de eliminar. Para borrar todas las notificaciones juntas, desplázate hacia la parte superior y toca Borrar todo. Con el centro de control, puedes activar rápidamente la opción No molestar, encontrar el iPhone y mucho más. Para abrir el centro de control, presiona el botón lateral. Para cerrarlo, vuelve a presionar el botón lateral. Puedes acceder a la pila inteligente desde la carátula para ver widgets que contienen información útil. Simplemente, gira la Digital Crown y desplázate para acceder a más widgets. Puedes agregar tus widgets favoritos para asegurarte de obtener la información que desees. Para ir a la pantalla de inicio desde la carátula, presiona la Digital Crown. Ahora, puedes tocar cualquier app que desees abrir. Abramos Actividad para comprobar cómo están los círculos hoy. Gira la Digital Crown para ver información más detallada de actividad. Para ver todas las apps que usaste recientemente, haz doble clic en la Digital Crown para abrir el selector de apps. Puedes tocar una app para volver a abrirla o desplazarte para ver más. Si configuras Apple Pay en el iPhone, también puedes usar el servicio en el Apple Watch. Presiona dos veces el botón lateral y acerca el reloj al lector sin contacto. Sentirás un toque suave y el Apple Watch emitirá un pitido cuando la transacción se haya completado. ¿Quieres renovar la apariencia del Apple Watch? Primero, mantén presionada la carátula. Luego, puedes tocar Editar para personalizar la carátula actual o deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha para cambiar a otra carátula que esté guardada en tu colección. Si deseas crear una nueva, desliza el dedo hacia la izquierda hasta el final y toca el botón Nueva. Ahora puedes usar Siri con el Apple Watch. Mantén presionada la Digital Crown. Luego, di algo como, recuérdame regar las plantas a la mañana. Ok, agregue regar las plantas. Para mañana a las 7 a.m. Gracias, Siri. Si tienes que hacer una llamada de emergencia, mantén presionado el botón lateral y arrastra el deslizador Llamada SOS a la derecha. Con esta acción, se llamará a los servicios de emergencia y se enviará un mensaje de texto con tu ubicación a tus contactos de emergencia si configuraste alguno. También puedes seguir presionando el botón lateral hasta que el Apple Watch emita un sonido de advertencia y comience una cuenta regresiva. Cuando la cuenta regresiva termine, el Apple Watch llamará a los servicios de emergencia. En esta pantalla, también puedes apagar el Apple Watch. Para ello, toca el botón de encendido en la parte superior derecha y arrastra el deslizador hacia la derecha. Para volver a encenderlo, solo mantén presionado el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de Apple. Este es solo el comienzo de lo que puedes hacer con el Apple Watch. Ahora puedes explorar mucho más de lo que ofrece. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. No todas las funciones están disponibles en todas las regiones, en todos los modelos o con configuración de familia. Algunas secuencias de este video se acortaron.